A mí me encanta enseñar a las niñas y adolescentes y por supuesto a las mujeres adultas a tener contacto con la tecnología porque para mí es una forma en cómo podemos ser una mejor sociedad, en cómo podemos mejorar que las personas tengan un alcance a la educación y por lo tanto tener un mejor desarrollo personal y profesional. Entonces si en comunidad nos juntamos y ya sea una niña o un adulto se sientan juntos a practicar o a trabajar en tecnología, para mí es una satisfacción enorme ver que no hay una brecha en tanto edades ni de conocimiento, que simplemente estamos construyendo una mejor comunidad. Soy Lisa, representante de Mozilla en México y quiero invitarlas a que sean parte de Código X, una nueva forma de que las mujeres participen en la tecnología. Gracias por ver el video.